Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Amigos, la meta de likes de este video, será solo de 20 mil likes. Espero que podamos cumplir la meta de likes, para subir el siguiente video. También recuerden, que ya tenemos activa la opción de correo electrónico, para poder estar en contacto con ustedes, y así poder recibir sus aportes para futuros videos. Así que sin más que decir, comencemos. Eres una persona mayor. Vives en tu hogar. El cual se compone solamente por ti, puesto que hace unos años enviudaste, y debido a que tienes muy poco contacto con tu familia, solo tienes un contacto con una de tus sobrinas, la cual no hace mucho tiempo, acaba de ser mamá por segunda ocasión. Sin embargo, debido a que la pareja de tu sobrina, es un hombre el cual no trabaja, y solo se la pasa realizando actividades dudosas, tu sobrina no la pasa nada bien, puesto que aquel hombre, la ha inducido al mundo de los vicios, del cual sus hijos han sido los más perjudicados, puesto que hay ocasiones, en las que han dejado sin comer a los pequeños, o incluso dejándolos abandonados durante varios días en su casa. Debido a esto, has decidido pedirle a tu sobrina, que se mude a vivir contigo, puesto que de esta manera, por lo menos los niños, tendrán un lugar seguro en el que puedan estar. El día de hoy al llegar a tu casa, te has percatado de un olor bastante feo, el cual pareciera venir de los cuartos de arriba. Te acercas en silencio, y tus sospechas se confirman, ya que parece que el esposo de tu nieta, se encuentra fumando sustancias nocivas, de las cuales el olor ha comenzado a bajar a la sala. Debido a que esta situación, ya ha sido suficiente, ha llegado la hora de encarar a aquel bueno para nada. Apesta demasiado tu porquería. ¿Cuándo vas a dejar de fumar esas porquerías? ¿No ves el daño que le causas a tus hijos? ¿Sabes qué? Esto ha sido suficiente. Llamaré a la policía. ¿Que ya te calles vieja estúpida? ¿No entiendes? ¿A dónde crees que vas? Tú no vas a llamar a nadie. 31 de enero 2023. Puebla, México. Incidente. Al pedirle a estos que no se... Frente a sus hijos, anciana es... A machetazos por el esposo de su nieta, Doña Magos. Tu artista favorita vendrá a tu país. ¿Te emocionas? Puesto que después de muchos años, Podrás cumplir tu sueño de la infancia, El cual es poder ver a tu artista favorita por fin en tu ciudad. Esta artista ha aparecido en una serie de televisión, La cual fue muy famosa. Para posteriormente incursionar en el mundo de la música, Donde ha logrado un gran éxito. Llega el día del concierto. Sales de tu casa. Y te diriges al estadio donde se llevará a cabo este concierto. Procedes a buscar tu lugar. Y comienza el concierto. Sin embargo, A mitad del concierto, Te has dado cuenta de que al lado tuyo, Se encuentra un hombre de apariencia árabe, El cual se nota bastante nervioso, Así como algo sospechoso, Al mismo tiempo notas que es demasiado gordo, Lo cual te ha llamado la atención. Pasan los minutos. Y aquel extraño hombre, Ha comenzado a voltear de manera continua, Así como a sudar de manera repentina, Como si estuviera a punto de correr, O realizar alguna actividad física. Que raro. Parece que se ha puesto bastante nervioso, Después de haber visto mi cinturón bomba. 22 de mayo de 2017, Manchester. Incidente. Los atentados terroristas de Manchester. Eres un oficinista. Trabajas en un complejo de oficinas. El día de hoy tu jefe, Te ha pedido que realices unas cuantas horas extra, A cambio de poder faltar en los próximos días. Tu compañero y tú, Han decidido tomar la propuesta del jefe, Y quedarse a realizar unas cuantas horas de más. Acaba su jornada. Salen de la oficina. Y ahora se dirigen con dirección a la parada del autobús. Sin embargo al llegar a esta, Se han percatado de que el último autobús, Pareciera ya haber partido. Tu compañero te comenta, Que en caso de que el autobús no volviera a pasar, Podrían tomar un taxi. Pasan los minutos. Y tal como tu amigo lo pensó, Todos los autobuses han dejado de pasar. A pesar de que la zona es completamente segura, Comienzas a tener un poco de miedo por ser asaltado. Sin embargo tu compañero te comenta, Que no hay nada de que temer, Puesto que la zona es bastante segura. Por lo cual, Él irá a buscar un taxi, Y en unos minutos pasará por ti. Después de pasados unos momentos, Tu amigo se aproxima a ti. Vamos sube. Te dije que encontraría la manera de regresar. No te preocupes, Llegaremos en un parpadeo. Repentinamente. El taxi se ha detenido súbitamente, Puesto que una mujer pareciera estar bloqueando el camino. Sales del auto, Y lentamente te acercas a esta mujer, Para pedirle que se quite del camino. ¿Qué sucede? ¿Por qué no le dices que se quite? No lo sé. Parece no escucharme. Ahora, ¿Por qué está bailando? 2019. Serbia. Incidente. Babasas Pesdara. El día de hoy habrá una cena. Esta cena es muy importante, Puesto que ha sido realizada por todos tus amigos, Los cuales te quieren y te aprecian. Esta cena, No es como cualquier otra, Puesto que en esta, El invitado de honor serás tú. Al llegar a la casa donde se llevará a cabo esta cena, Todos tus amigos aguardan tu presencia, Y es solo hasta que tú has llegado. Que todos se han sentado a tu alrededor, Y te miran fijamente. Esperando escuchar algunas palabras de tu boca, Puesto que durante todos estos años, Han atravesado muchas situaciones. Sin embargo, En el fondo sabes que todas estas situaciones, Los han llevado a este mismo lugar, En este mismo momento. Proceden a comer. Y una vez que han comido y bebido, Por fin ha llegado aquel momento tan esperado, Puesto que sabes que en unos cuantos momentos, Tu destino comenzará a cumplirse. Y que gracias a esto, Un nuevo mundo está a punto de ser creado. Solo quiero dar las gracias a todos por venir, Por estar presentes. Por permitirse acompañarme en esta cena, La cual sin duda alguna, Ha sido la cena más hermosa de todo el mundo. Muchas gracias a ti, Y a ti, Y a ti también, Y sobre todo a ti, Judas. Año 33, Montesión Jerusalén, Incidente, La última cena. Eres un hombre, Desde chico, Has tenido un gran gusto por las actividades al aire libre, Practicando muchas de estas conforme crecías, Desde montar en bicicleta, Hasta hacer senderismo por la montaña, Con el paso de los años, Las actividades al aire libre que realizas, Han comenzado a convertirse en pequeños pasatiempos, Los cuales involucran visitar nuevos lugares, Así como explorar cuevas. El día de hoy, Te has reunido con tus amigos, Puesto que han encontrado una cueva a las orillas de un río, La cual aparentemente se ve bastante profunda. Poco a poco, Comienzan a descender a esta cueva. A pesar de que la cueva es bastante estrecha, Ninguno de los pasadizos es un gran reto para ti, Al llegar a una bifurcación, Te has dado cuenta de que esta cueva cuenta con dos posibles caminos, Por lo cual decides comenzar a adentrarte, Por el conducto más grande. Vaya, Este lugar si que es estrecho, Y cada vez la arcilla, Comienza a ensuciarme más. ¿Ah? ¿Qué sucede? No puedo moverme. No puede ser. Creo que la arcilla junto a mi peso, Me han atorado en este punto. No puede ser. Ahora tendré que pedir un equipo de rescate, Para que venga a socorrerme. Oigan chicos, Creo que me he atorado por aquí, Si pudieran atarme por los pies y tirar, Me ayudarían a desatorarme. Hola. ¿Pueden escucharme? Chicos, Las piedras me están comenzando a presionar muy fuerte. En verdad muy fuerte. 24 de noviembre 2009. Utah, Estados Unidos. Incidente. Mutipupica Eve. De acuerdo amigos, Este ha sido el video de hoy. Recuerden que la meta de likes para este video, Es de solo 20 mil likes. Espero que podamos cumplir esta meta, Para poder subir la siguiente parte. Así que sin más que decir, Nos vemos en un siguiente video. Chao. 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 ¡Gracias!